Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar acerca del trastorno de Brickett, representado por las alumnas Félix Verdugo, Lidzi Viridiana y Rodríguez Sustado, Briandes Ebonés, ambas pertenecientes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS. Introducción El término somatización fue acuñado a comienzos del siglo XX por el neurólogo y psicoanalista alemán Will Schickel, para indicar el proceso mediante el cual un trastorno psicológico puede producir síntomas somáticos. Desde el punto de vista psicológico, la somatización se entiende como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona sin proponérselo, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la intención del conflicto psicológico que le genera ansiedad. El que sea inconsciente indica que la persona no produce voluntariamente el síntoma, no se percata desde su origen psicógeno, verdaderamente lo experimenta y no busca beneficios externos. Las sensaciones corporales entre los síntomas físicos poseen dos componentes, la sensación periférica propiamente dicha y la interpretación que de éste realiza el cerebro. A lo largo del día y producto de los procesos fisiológicos normales del organismo, se experimentan diversas sensaciones somáticas, como lo son la parálisis intestinal, fasciculaciones, tinnitus, cambios en la frecuencia cardíaca, disnea durante el esfuerzo físico y la sequedad de la piel, entre otras, que por lo general pasan desapercibidas cuando no les da un significado en particular. A esta conducta se le denomina fijación somática, la cual varía de un paciente a otro y puede oscilar entre la negación absoluta de las sensaciones a la convicción delirante de las mismas. Si la somatización se presenta de forma transitoria y como respuesta aguda ante la muerte a pérdidas de relaciones importantes o a situaciones de trauma, no se debe considerar patológica. El miedo, la tristeza o la ansiedad pueden traducirse involuntariamente en síntomas como cefalia, dolores epigástricos o contracturas musculares, entre otros. Antecedentes históricos La palabra histeria procede del griego histerón y significa matriz, lo que llevó a Hipócrates a considerarla una enfermedad exclusiva de las mujeres. El supuesto popular recogido por Hipócrates se indicaba al útero como causante del mal y él se atribuía a Pitágoras la idea de que la matriz poseía cualidades propias de los animales, a saber, movimientos espontáneos y sensibilidad. La histeria podía y puede ser confundida con cualquier otra enfermedad porque imita prácticamente todo, por ello debe ser distinguida ante todo de la simulación. Charcot Clínico Notable creyó muy necesario diferenciarla alrededor de 1885 cuidadosamente de la epilepsia, pues en ambas neurosis aparecen ataques convulsivos generalizados y llamó histeroepilepsia a la gran histeria en aquella en la que se daban los ataques convulsivos. El concepto diagnóstico actual de un trastorno de desomatización se basa en la obra de Breyling 1962, Goose 1967 y Woodford 1968 en los años 60. Su objetivo fue identificar una condición clínica que pudiese ser diagnosticada de manera consistente y replicable y usar una palabra estable para enfatizar precisamente su replicabilidad. Trastornos somatomórfobos Los trastornos somatomórfobos son un grupo de cuadros que incluyen síntomas físicos como dolor, náuseas, mareos, etc., para los cuales no hay una explicación orgánico-funcional adecuada. Los síntomas somáticos son los suficientes serios como para interferir con el funcionamiento del paciente en sus roles sociales y ocupacionales, causando un significativo distrés emocional. Estos se dividen en cinco formas específicas. 1. Trastorno por somatización El paciente presenta varias quejas físicas que afectan muchos órganos o sistemas. 2. Trastorno por conversión Se caracteriza por uno o dos síntomas neurológicos. 3. Hipocondriasis Más que en los síntomas, el paciente está centrado en la creencia de que él tiene una enfermedad específica. 4. Trastorno dismórfico corporal Se caracteriza por la falta de creencia o percepción exagerada de algunas partes del cuerpo como defectuosa. 5. Trastorno por dolor Se caracteriza por síntomas de dolor que únicamente se relacionan con factores psicológicos o son seriamente observados por otros. 6. Trastorno por somatización Se caracteriza por muchos síntomas somáticos que no son explicables en base a los hallazgos del examen físico o del laboratorio. El TC se distingue de los otros trastornos somatomórfobos por la multiplicidad de las quejas y los muchos sistemas de órganos comprometidos, por ejemplo, gastrointestinal y neurológico. 7. Etiología La etiología se comprende por tres factores. 8. Factores psicosociales Las formulaciones psicosociales involucran la interpretación de los síntomas con un tipo de comunicación social, cuyo resultado es evadir obligaciones, como por ejemplo, ir a un trabajo que no le gusta, expresar emociones o simbolizar un sentimiento o una creencia. 9. Más aún, algunos pacientes con TC provienen de hogares inestables o han sido físicamente abusados en la infancia. 10. Factores biológicos Hay estudios que proponen bases neuropsicológicas para el trastorno por somatización. Estos postulan que los pacientes tendrán déficit cognitivo y atentacionales característicos, que resultan en una percepción y evaluación defectuosa de los impuestos somatosensoriales. 11. Las alteraciones descritas incluyen distractibilidad excesiva, inhabilidad para habituarse a un estímulo repetido, agrupación de constructor cognitivo sobre una base impresionista, asociaciones parciales y circunstanciales. 11. Factores genéticos Los datos indican que tienden a darse en familias ocurriendo en el 10 al 20% de los familiares femeninos de primer grado de un paciente con trastornos por somatización. Un área de la investigación en neurociencias básicas que está siendo relevante en el estudio de los trastornos somatomáforos en general es aquella que concierne a las citoquinas. Estas son moléculas mensajeras que en el sistema inmune utiliza para comunicarse tanto con sus propios integrantes como en el sistema nervioso, incluido el cerebro. Experimentos preliminares indican que las citoquinas ayudarían a causar algunos de los síntomas no específicos de las enfermedades, especialmente en las infecciosas, como los síntomas de hipersomnia, anorexia, fatiga y depresión. Características clínicas Náuseas y vómitos Dificultad para tragar Dolor en brazos y piernas Respiración superficial Amnesia Y complicaciones en embarazo y menstruación Son algunos de los síntomas más comunes. También es común entre los pacientes el sentir y reportar que han estado enfermos la mayor parte de su vida. El estrés psicológico y los problemas interpersonales son prominentes, como también la ansiedad y la depresión, que son contaminantes. Condiciones psiquiátricas más prevalentes Los intentos suicidas son comunes, sin embargo, el suicidio consumado es raro, cuando ocurre. Habitualmente está asociado a abusos de sustancias. Diagnóstico diferencial De número uno tenemos la depresión mayor. En la depresión puede haber síntomas físicos importantes, por ejemplo, dolor dorsal o lumbar, síntomas gastrointestinales, cambios de temperatura, alteraciones del ciclo de sueño, etc. La mayor diferencia con los síntomas del TC está en la forma de expresar los síntomas. Los pacientes depresivos, particularmente aquellos con un cuadro con inhibición, tienden a señalar sus síntomas con resignada aceptación. Después tenemos los trastornos de angustia. La existencia de síntomas somáticos es importante en los cuadros ansiosos, pero particularmente en los pacientes con crisis de ansiedad o pánico. En general, los síntomas físicos son de carácter agudo en su presentación y de duración breve. En términos generales, es posible reconocer en la mayoría de ellos la presencia de una activación simpática transitoria. Por ejemplo, taticardia, sudoración, sequedad de boca y disnea y tiene una cualidad amenazante mientras dura el episodio crítico de angustia. El alivio sintomático de los fármacos tiende a ser rápido y el pronóstico es favorable. Hipocondriasis En la hipocondriasis, el acento está expuesto a la convicción de estar enfermo de algo específico, donde la detallada descripción de síntomas se encamina a mostrar al interlocutor la implacable realidad de la dolencia y el carácter grave de la misma. Los síntomas tienden a ser crónicos e irreductibles y en general fijados en un mismo organismo o sistema. Por último, tenemos el trastorno de conversión. En la conversión, los síntomas están casi siempre relacionados con una lesión de tipo neurológico o sensorial, siendo un patrón popular y estereotipado. Curso y pronóstico Es un trastorno crónico y a menudo debilitante. Por definición, los síntomas deben haber comenzado antes de los 30 años y estar presentes por varios años más. Se caracteriza por episodios de incremento en la severidad de síntomas y de desarrollo de otros nuevos que durarán de 6 a 9 meses y que pueden estar separados por periodos menos sintomáticos de 9 meses a 12 meses. Sin embargo, es muy raro que un paciente con TC pase más de un año sin buscar algún tipo de atención médica. Tratamiento No existe un tratamiento específico para el TC en psiquiatría y los resultados tanto de la aproximación farmacológica con psicoterapéutica son pobres en cuanto a la resolución definitiva del cuadro clínico. Son moderados en el alivio de los síntomas y suele dar mejores resultados en el manejo del impacto psicosocial. La actuación en conjunto del psiquiatra con el médico de cabecera del paciente suelen dar mejores resultados. Desde el punto de vista farmacológico es importante intentar prevenir el uso permanente de menzodiazepinas que tiende a convertirse rápidamente en drogas paliativas inespecíficas con un alto potencial de abuso y dependencia en esos pacientes. Ya por último para concluir tenemos que la somatización es un fenómeno psicológico completo que incluye no solo el mecanismo inconsciente de defensa como tal, sino una serie de conductas patológicas por parte de los pacientes. Es frecuente en la práctica médica, especialmente en áreas de atención primaria y su diagnóstico es un reto para el médico, pues la búsqueda etiológica de los síntomas demanda tiempo, paciencia, conocimiento y experticia. Gracias.